Pero en realidad cuando yo veo el spot, el último, veo a Nadine que agarra la mano y se tira un poquito, como claro, yo no soy es él, pero efectivamente todos sabemos que eso no es así. Pero también viene una perspectiva, Nadine debe ser pues la mujer más poderosa en el sur del Perú republicano, yo no me imagino otra mujer más poderosa que Nadine Heredia en los 190 años de la independencia del Perú. A ver, te podrían hablar pues de Manuelita Sáenz en la época de Bolívar, te podrían hablar de la mariscala, pero en realidad si hablamos de los últimos 50, 60 años de primeras damas, desde Violeta Correa no veo, y esto es más que Violeta Correa. Pero digamos, Violeta Correa no le podría decirle un primer ministro guarda. Claro, Violeta Correa podría estar como en la foto esa que ves ahí en el local de Acción Popular, al costado de la hunde y soplándole del oído de la hunde cosas, pero no la ves cuadrando un ministro. Claro, no, no la ves tampoco, es que defendiendo un ministro, un saludo al ministro Castilla. O sea, no encuentras eso. Quizá Manuelita Sáenz porque Bolívar era dictador, pero no encuentras pues ni la mariscala, imagino, pero yo tengo esa gran duda, ¿no? Quizá esa es la mujer más poderosa desde Mamaoquio, ¿no? Y eso que no era Perú. Pero ya es un quiebre bastante fuerte que es anterior además al gobierno, es decir, la relación siempre ha sido más o menos así. Ahora, eso es a donde yo quería llegar, o sea, lo que estamos viendo ahora, o sea, Ollanta, Narin, o sea, es lo que siempre ha sido. O sea, no, o sea, ese ha sido un proyecto no de la familia Humala con Isaac Cantauro, Ulises, todo de la manito, ¿no? O sea, era el, cuando hablaban de un proyecto familiar es porque era la familia Humala heredia. Sí. Y hubo más gente, hubo mucha gente, si tú preguntas, de hecho tú has preguntado, cuando algún político hubiese enviado tú confiabas más en Ollanta o en Nadine. La mayoría confía más en Nadine, además. Se sentía más cómodo con Nadine. Porque Nadine además tiene más formación política que él. Y más experiencia, claro. Y por ejemplo, ¿verdad? Que viene de medios, sabe que Nadine tiene nociones de eso. Es además como persona. Es comunicadora de la de Lima, como decimos por ahí. Claro, es comunicadora con una base de sociología, más leída que el esposo, más le anotan además en personalidad, ¿no? Es más, conversa más, vale más retraído. Más desconfiado. Además, entonces te vas a acordar con alguien, Ollanta que se para trabando, Nadine que es más dicha grachera, la segunda te va a quedar un poco mejor, ¿no? Entonces, por lo general no es... Ahora, efectivamente, siempre es muy fácil cuando ves una cosa así, te llama la atención decir, bueno, pues es el binomio. Que digamos, en general todos sabemos que Nadine tiene un poder mayor al promedio, ¿no? Pero ¿cómo en realidad se expresa esto? Es la gran pregunta, ¿no? Sabemos los casos con los ministros. Sabemos, pero intuimos también ejemplos, ¿no? Con créditos de cómo eso se manifiesta, la relación de poder entre el palacio. Pero en buena cuenta estoy en la nojita negra porque efectivamente los ministros no están llanos a decir, bueno, sí, pues la tía Nadine no dice esto, no dice lo otro.